En Nicaragua están en uso 2.9 millones de smartphones o teléfonos inteligentes, de un total de 8.3 millones de líneas activas de telefonía celular, informó este jueves la Cámara Nicaragüense de Telecomunicaciones Canitel. Los nicas, sin embargo, usan poco el servicio de Internet para fines educativos, pero sí dedican un buen tiempo para estar en las redes sociales. Ah, en lo que es el uso del Internet, en lo que es el consumo del Internet, las personas como lo utilizan, prácticamente lo utilizan más en las redes sociales, me gustaría que lo diera aquí, auxiliar, lo utilizan más en las redes sociales, en el Facebook lo utilizan aproximadamente un 27%, que es el que más lo utilizan, lo utilizan en el WhatsApp, ha crecido el uso de WhatsApp de las personas, lo utilizan para comunicarse telefónicamente, lo utilizan para mandarse fotos, lo utilizan para mandar audio también y lo utilizan para chatear en el WhatsApp. También el YouTube también es utilizado como uno de los recursos más importantes que requieren las personas. Y el Netflix lo ocupan principalmente para ver películas y demás. Pero nosotros, como les digo, en el tema del contenido educativo es importantísimo de que le pongamos mayor atención y que le pongamos ahí el enfoque central del esfuerzo que se debe hacer bajo la Alianza Público-Privada. Según Ijalmar Allestas, presidente de Canitel, los 153 municipios de Nicaragua tienen cobertura 3G. Allestas, sin embargo, reiteró que los nicaragüenses siguen aprovechando poco el acceso a Internet con fines educativos. Apenas el 11% de la población emplea el Internet para este fin. En promedio, cada nicaragüense tiene asignada más de una línea celular, pues la población es de 6 millones, pero los teléfonos móviles en funcionamiento son 8.3 millones.